La iniciativa de ley de fomento cooperativo del Estado de Baja California, presentada por el diputado Manuel Guerrero Luna, fue aprobada por el Pleno en la reciente sesión ordinaria. Dicha iniciativa contenida en el dictamen número 7 de la Comisión de Desarrollo Económico y Binacional, tiene como objetivo el funcionamiento de las sociedades cooperativas para el desarrollo económico de Baja California, y fue presentada por el legislador en fecha de 4 de noviembre del 2022. En su exposición de motivos, argumentó lo siguiente. En Morena luchamos por construir un México plural, incluyente y solidario, un México donde el trabajo de todos y todas beneficie. Por ello es necesario transformar el modelo de desarrollo imperante por uno que frene la decadencia y garantice el bienestar y la felicidad. Queremos un modelo económico en donde el Estado asuma la responsabilidad de conducir el desarrollo impulsando cadenas productivas con los sectores privados y social, maximizando el empleo y el valor agregado. Pero en el Estado no existía una obligación como tal. Ahora se convierte en una ley de interés social de orden público. El Estado está obligado a crear condiciones para el fortalecimiento y creación de cooperativas. La economía social que denomina el presidente en la cuarta transformación, pues va a ser un hecho en Baja California en donde los ciudadanos puedan coaligarse a través de esta figura de cooperativas, y las que ya existen, que se fortalezcan y se creen nuevas cooperativas en el ramo agrícola, en el ramo pecuario, en el ramo sobre todo pesquero, que ya existen cooperativas sobre todo en el área pesquera que se fortalezcan. La presente ley es de orden público e interés social y, según lo establecido en el artículo 1, tiene por objeto el establecimiento y la regulación y coordinación de políticas, programas y acciones de fomento cooperativo para el desarrollo económico del Estado de Baja California. Asimismo, busca incentivar la inversión pública sin perjuicio de los programas, estímulos y acciones que a nivel federal se establezcan para el mismo fin. Consta esta iniciativa de la ley de los siguientes capítulos. El de 1 se establece las disposiciones generales en el capítulo 2 de las autoridades en materia de fomento cooperativo del Estado de Baja California, en el 3 del fomento cooperativo, el 4 de la formación cooperativa, el 5 de la política fomento cooperativo, y en el capítulo 6 el financiamiento del fomento de la actividad cooperativa. Según se establece en el artículo 11 del capítulo 3 de la presente iniciativa, el fomento cooperativo comprende entre las acciones las siguientes, jurídicas, administrativas y de carácter socioeconómico que tengan como fin abrir, conservar, proteger y expandir las fuentes de empleo en el sector social, procurando otorgar condiciones de factibilidad y simplificación administrativa para su apertura, desarrollo y legal funcionamiento. Así mismo acciones de apoyo diversos para la organización de la protección e impulso de los modelos tradicionales solidarios, de producción colectiva de las culturas indígenas, populares y de las demás comunidades rurales, originares y residentes en el Estado de Baja California, acciones de cooperación en materia cooperativa con la Federación, los estados y municipios, y con otros países u organismos internacionales públicos y privados. Informa desde el Congreso de Baja California para el Jardín de las Noticias. Juan Carlos Bildoso La Valdés